déjenme les cuento que estoy en la casa de mi papá hay una fiesta abajo hemos estado tomando pero estoy aquí yo grabando para que vean que si los quiero para que vean hola chicos vienen a su nuevo vídeo qué tal cómo están espero que todos se encuentren muy bien mandándoles vibras positivas a todos el vídeo de hoy va a ser un vídeo rapidito tengo una bueno hice una compra en beth and body works y tengo unas cuantas veladoras que les voy a mostrar ahorita tienen la oferta de cada veladora creo que son como 10 y algo 11 dólares así es que quiero mostrar las veladoras que tengo aquí desafortunadamente ya no las tengo todas compré como ocho o nueve pero como tengo hermanas mamá se las día cada una pero si les quiero mostrar las que tengo aquí tengo 5 así es que vámonos para que les enseñó los que tengo que voy a dejar saber lo que yo pienso que huele la verdad la veladora perdón a veces que no se me da explicárselo bien pero voy a tratar voy a tratar y le voy a dar una puntuación del 1 al 10 para si ustedes quieren comprar una o tengan los mismos gustos que yo pues puedan saber más o menos a qué huelen esta primera viene siendo de la marca o de la línea de aroma terry y es esta tiene eucalipto y esta veladora chicos a mí veladoras así me gusta aprenderlas cuando tengo un día un spa día en mi casa por ejemplo me pongo una máscara me hago mi pedicure me pongo un tratamiento de aceite en el cabello en los labios en la ceja en las pestañas y me trato de relajar creo que es muy buena idea que todos tengamos un día o dos de la semana que hagamos un spa de no me digan que no es posible porque si lo es si lo es para todo hay una posibilidad de hacerlo así que está a mí me encanta si ustedes les gusta el eucalipto les va a encantar esta veladora la verdad huele bien bonito y hace que uno se desestrese muy bien así que si nunca han olido una vez una veladora perdón de la marca aromatherapy o de la línea aromatherapy créeme que huele bien bonito y como está grande dura bastante chicos sigo con esta esta tiene que ser mi favorita desde ahorita les estoy diciendo que le doy un 10 de 10 se llama mahogany coconut si ustedes no saben esto mi veladora favorita de bath and body works tiene que ser mahogany teacuar y cuando se trata de fragancias para mí me gusta mucho el coco así es que esas son las dos combinaciones en una y en cuanto la vi dije sabes que esa la necesito así es que aquí la tenemos está en cuanto la abres huele de bonito oh my god tienen que oler esta veladora chicos huele dulce pero también es una mezcla de un perfume de hombre un cologne de hombre y oh my god esta huele tan hermoso es también me gusta aprenderla en mi cuarto o en la sala pero es así le doy un 10 de 10 tienen que ir a olerla si están en vez en body works por favor vayan a olerla huele súper bonito sigo con esta veladora se llama mary mamosa y está si compré dos porque yo sé que una de mis hermanas le va a encantar así es que tengo dos aquí esta es un olor particular está creo que si se dice esta huele bonito pero siento que este olor no cualquier persona le va a gustar este olor está muy bonito no está nada fuerte está como delicado y a mí me llega el olor como a dulce pero también como los árboles de navidad y a mí me gusta mucho como huele una casa con los árboles así es que si ustedes les gusta ese olor y también gusta lo dulce les gusta mucho esta y como les dije compré dos porque sé que a mi hermana le va a encantar esa y la última veladora que tengo aquí esta yo no sé si le va a dar risa a lo que les voy a decir que huele bueno en primero esta se llama vanilla pumpkin marshmallow y está bien bonita chicos me encantan los papelitos que le diseñan yo no sé quién los hace pero los hacen bien bonitos esta a mí se me hace una veladora que huele a tole yo no sé si ustedes tienen chance de olerlo y lo huelen y saben ustedes que es el atole de vainilla esto huele literal a eso huele bien bonito este es un olor que yo prendería en mi cocina solamente no en ningún otro lugar de la casa huele bien bonito dulce no está muy fuerte ni muy suave se me hace perfecto y como ahorita vienen todas las fiestas esta está muy bonita si vas a tener una fiesta en tu casa prenderla en tu casa en la cocina créanme que este olor huele bien bonito no le pueden engerrar como siempre les digo no le pueden engerrar con este olor huele súper bonito huele dulce huele a vainilla y a mí me huele a tole yo no sé y eso es todo por el vídeo de hoy chicos espero les haya gustado yo sé que es algo súper cortito pero como les dije tengo una fiesta abajo quise mostrarles esto antes de que se me olvide y pues muchas gracias por ver el vídeo se les agradece bastante no se les olvide suscribirse y toquen la campanita para que sepan cada vez que subo un nuevo vídeo y pues nos vemos en el próximo adiós y y y y y y ¡Suscríbete!